GALAXY MUSIC GALAXY MUSIC Que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue a la hora de check and don Te pasas vendiendo humo, y las uritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor No quiero quedar, más guerra que guerrero Si el enemigo sufre, allá estos son cucheros No quiero quedar, más guerra que guerrero Yo soy el uno loco, date un entierro Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro Pa' que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento Se le calentaron los ensayos Pa' que aprendas, dale una vez y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevos, en tu cara todo se te traye Tú no respetas lo que pasa en la calle Tú no, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió Guerra. Guerra. Valderra. Valderra. Esa, 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 esa. Son que chorra, una perra Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Si el enemigo sufre, calla esto su puchero. Lo que toque dar, más guerra que el guerrero. Yo soy el uno loco, tanto un entierro. El matador, el matador, papi. ¿Qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada. Ahora te muestre que usted. Traigo el uno, traigo el dos. Yo traigo todas las cartas. Yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos. Pa' mi cubano, de corazón. Galaxy Music. Tra la 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 la. Tra la la la. Tra la la la. Cubano en Miami. Sí, sí, sí. Guerrero cubano. Sí, sí, sí. Que hueta mi gente. Tú sabes, es parte de Chalu. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Hola, mi gente! ¡Hola, mi gente! Es viernes y es el día de atender la prenda. Oiga, y hoy la prenda está cheche bacheche, sí. ¡Qué clase de día de celebración, mi gente! ¡Valió la pena que el clima nos obligara a posponer dicha celebración! Usted no me negará que lo acontecido hoy, bien pero bien tempranito en las calles y plazas de Cuba, demuestra una vez más que este pueblo, este pueblo además de su resistencia, de su valor y de su resiliencia, es muy pero muy difícil de confundir. Sí, mi gente, sí. Ustedes no me negarán que una vez más han quedado completamente aislados nuestros enemigos más que descolocados y expuestos como los mitómanos tumbadores, chupadores de grans que son. Y claro está, mi gente, que más adelante en este programa estaremos hablando sobre ello al respecto. Ah, y como les anuncié ayer, hablando de mitómanos vividores, hablando de los que se burlan permanentemente del intelecto del resto de las personas, voy a estar desbaratándole completamente hoy aquí, tronco de mentiraza al ratón puntón. Vengo por supuesto con las pruebas y cuando digo el ratón puntón, digo también los que se han colgado de esa mentiraza que son una buena parte de las garrapatas y los medios dependientes del dinero que entrega el gobierno de Estados Unidos. Sí, mi gente, sí. También más adelante lo estaremos viendo porque ahora para comenzar yo quiero que veamos mientras en Cuba, sí, la islita agredida, la islita bloqueada, la islita como les decía resistente y resiliente mientras en esta islita nos aprestábamos para participar precisamente en las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores, los invito, mi gente, a ver qué estaba ocurriendo en ese momento en el nido desde el que se gestan la mayor parte de los ataques contra Cuba. Desde el nido, mi gente, del odio y la maldad. Claro, desde el nido de la mafia anticubana del sur de la Florida. ¡Bulo! ¡Albert Estudio! Buscan repatriar a Puerto Rico a madre y tres hijos asesinados a tiros en Lake Walls, en Florida. Familiares identificaron a la madre como Marlene Pizarro, de 40 años. Sus hijos tenían 11, 17 y 21 años de edad. Al Joseph Stinson, identificado como el sospechoso, murió al enfrentarse con la policía. Según los vecinos, el hombre y la madre eran pareja. Sí, usted lo ha visto y escuchado bien, efectivamente. Durante las últimas horas, ha continuado creciendo la ola de violencia que se vive, por supuesto. No solo en los Estados Unidos y fallidos de América, no, sino también en la ciudad de Miami. Sí, mi gente, repito, el lugar desde donde se gestan la mayor parte de los ataques contra el pueblo cubano. Usted lo acaba de escuchar, continúa, mi gente, continúan los feminicidios. Oiga, usted no me negará que es como si cada vez que esta gente la toman en un tema contra Cuba, oiga, se echaran ellos mismos una maldición. Y de inmediato se les viniera encima todo un aguacero, precisamente de hechos similares a los que tratan de poner en Cuba. Ustedes lo han escuchado, mi gente, qué caso tan pero tan triste. El asesinato de una madre y sus tres hijos. Y por desgracia se repiten y se repiten día tras día, mientras ellos se entretienen y, por supuesto, cobran dinero a cambio de atacar a Cuba con mentiras. Tienen estas verdades que deciden obviar delante de sus ojos. Se puede ser más hipócrita, se puede ser más doble moral, pero se puede ser también más negligente, más irresponsable y más cara de tabla. Sí, mi gente, sí, de ver cómo están muriendo los niños. Lo más sagrado, repito, que tiene cualquier sociedad allí delante de sus ojos y no hacen absolutamente nada. Deciden virar el rostro y atacar, repito, con mentiras a otros. Pero, ¿les propongo algo? Veamos y escuchemos, mi gente, con detenimiento. Estos estremecedores datos que, precisamente sobre la muerte de niños víctimas de las armas de fuego, se han estado dando en las últimas horas en televisoras norteamericanas. De inmediato, mi gente, de inmediato, sacaremos dos conclusiones, por supuesto, entre muchas más. Primero, donde en verdad estamos en presencia de un Estado completamente fallido. Segundo, y relacionado con lo que les decía anteriormente, la cantidad de mentiras que se emplean a diario contra Cuba. Es más, mi gente, les propongo escuchar algunas de esas mentiras contra el cuidado de los niños en Cuba. Y acto seguido, veamos lo que ahora mismo está ocurriendo allá. Por lo Alex Estudio. ¿Usted ha escuchado que los niños mueren de COVID? ¿Usted ha escuchado eso? Bueno, pues en Cuba los niños mueren de COVID. Un niño, una prioridad en cualquier sistema de salud del mundo. Y en Cuba, bueno, vimos a la niña de 9 años que murió porque la ambulancia tardó 6 horas. Ya fue a buscar el cadáver. La otra que chocaron la bicicleta que el padre la traía, que tampoco había ambulancia. Cosas de las que no muere ya nadie en un país normal del mundo. Y no es nada nuevo este fenómeno de las pandillas y la violencia en las calles, en la isla, entre jóvenes en Cuba. Sin embargo, lo que hoy se denuncia es que cada vez más este tema aumenta, sobre todo entre menores de edad. Esa ilusión linda que tenía Martí que los niños son la esperanza del mundo. Los niños en Cuba no tienen esperanza. No tienen esperanza. ¡Mentira! Hoy se dio a conocer el nombre del menor de tan solo 8 años de edad que perdió la vida a manos de su hermano tras dispararse un arma de fuego el día de ayer. Como lo informamos, los hechos ocurrieron en un complejo de apartamentos ubicado en la calle Timber Creek. La investigación sigue su curso y todo parece indicar que los menores encontraron el arma de un juego. Terminó en tragedia. Lamentablemente, este hecho es uno más de muchos que se repiten a diario. Cientos de niños mueren por este tipo de accidentes cada año. De media anualmente, casi 260 niños mueren a causa de disparos no intencionales. Es decir, se disparan accidentalmente a ellos mismos o a otra persona cuando encuentran armas de fuego sin asegura. En el año 2014, 2.921 menores perdieron la vida a consecuencia de las armas de fuego. Tres años después, la cifra ascendió a los 3.989. En el año 2020, 5.141 fueron los menores que perdieron la vida a causa de esta situación. Se estima que cada año, otros 600 niños mueren por suicidio a causa de las armas de fuego. Lo vieron mi gente, por supuesto. Se deberían lavar la boca antes de hablar de los niños en Cuba. Usted lo ha escuchado. Y tomando como referencia en la noticia, claro está, la muerte en las últimas horas de otro niño pequeño, ejecutado nada más y nada menos que por su propio hermanito. Pues tomando como referencia ello, usted acaba de escuchar cómo reconoce la prensa norteamericana que hechos como esos se repiten a diario. Y claro está, solo les faltó agregar, se repiten a diario sin que el gobierno y los políticos de aquel país hagan absolutamente nada para evitarlo. De hecho, una buena parte de ellos opta también por voltear su rostro. Mi gente, usted lo escuchó, miles y miles de niños mueren cada año a causa de las armas de fuego. Y para colmo, sumado a esos miles, se reconoce que otros 600 mueren también cada año porque se suicidan con esas mismas armas de fuego. Yo pregunto, ¿delante de qué país estamos? ¿Delante de qué sociedad estamos? Si no es de una en la que sus niños para nada son lo más importante y por el contrario, son víctimas, mi gente, de las élites que obtienen muchísimo dinero y los muchos políticos que las apoyan mientras lucran con el negocio de las armas y de la muerte. Oiga, de verdad deseo trasladar un mensaje sincero a las autoridades norteamericanas. Caballeros, dejen ya el jueguito de hacerle daño a Cuba y pónganse para lo suyo. Aquello ya sobrepasa el caos. Pero, ¿ustedes quieren que les demuestre que aquello sobrepasa el caos? Mire, tomemos como ejemplo las noticias que acabamos de refrendar. En medio de esa gravísima situación de las últimas horas. Veamos, mi gente, veamos lo que en el día de hoy ha continuado ocurriendo. Y dígame usted, si existe esperanza alguna para los niños en aquella sociedad. ¡Ponlo! ¡Alber! ¡Estudio! Porque la oficina del Sheriff de Bravo sigue investigando a esta hora la muerte de dos personas tras un tiroteo en Dana Beach. Efectivamente, y una tercera persona se encuentra en el hospital. A las 11 de la noche ocurrió un tiroteo en ese establecimiento que ven detrás de mí, ese 7-Eleven. Supuestamente fue un hombre, un supuesto cliente que entró al establecimiento y comenzó a disparar. Un empleado que estuvo por la noche en el establecimiento y nos contó todo lo que vio, nos dijo que supuestamente el hombre le disparó a una persona o a otro hombre que estaba dentro de un van, le disparó en el cuello, luego entró al establecimiento y le disparó a un niño de al menos 11 años. Lo primero que le hizo fue, la primera persona que le hizo fue el tiro. No era con nombre, fue como el que quería matar a alguien, que quería matar a gente. Le tiró un tiro al hombre del van primero en el cuello, el hombre estaba chilliendo en su teléfono. Después entró al 7-Eleven y se volvió a la derecha y empezó el tiro. Y el primero que estaba ahí era el niño. Un tipo entra a una tienda porque se le ha antojado asesinar a alguien, al primero que se encuentra es a un niño y lo ultima. Sí, mi gente, sí, por desgracia. Sucesos como este se repiten y se repiten a diario en aquel país. Y mientras tanto, y lo repito una vez más, ellos atacando a Cuba, aprobando grandes sumas de dinero que son entregadas a manadas de vagos y vividores estafadores. Mientras todo eso acontece en aquella sociedad, mi gente, ya a eso no se le puede llamar ni fallido, porque el calificativo, usted no me negará, se queda muy, pero muy pequeño. Y por cierto, mi gente, ¿alguien ha escuchado a los garrapatones que a diario se rasgan las vestiduras pidiendo al pueblo cubano que se tire a la calle? Oiga, ¿alguien los ha escuchado pedirle lo mismo al norteamericano? Claro, mi gente, claro que no se lo pueden pedir, porque mire usted, y le traigo hoy otro fragmento de una noticia que ayer comentábamos, pero mire usted lo que puede costar en aquel país manifestarse contra su gobierno como guerrero. Vean esto, mi gente, ¡ponlo! Alex, estudio. Más de mil personas han sido arrestadas por la violencia en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Enrique Tarro y tres miembros más de la organización Proud Boys enfrentan hasta medio siglo en prisión, tras ser hallados culpables de seis cargos, el más grave de todos, conspiración sediciosa. Esto es tratar de dar un golpe de Estado. Esta conspiración sediciosa habla de la guerra civil en este país. Sí, sí, usted lo acaba de ver bien. Más de mil personas han sido arrestadas por lo que llaman la violencia el 6 de enero del 2021. Aplicando los estándares de los propios Estados Unidos, serían más de mil presos políticos, ¿verdad, mi gente? Pero usted lo escuchó, ¿verdad? Repito, ayer lo veíamos en otras noticias, pero están hablando de hasta medio siglo en prisión para algunos de los participantes, mi gente. Ustedes recuerdan las campañas contra los que en Cuba hicieron, como siempre, repito, cosas incluso más violentas. Ustedes recuerdan las campañas porque les metían 10, 12 o 15, o los años que fueran. Oiga, no veo a nadie y lo repito decir, tírense para la calle porque les van a pedir 50 años. Caramba, mi gente, qué manera de no ser consecuentes, ¿eh? Qué lejos marchan en el caso de nuestros enemigos, la acción y el discurso. Usted ha escuchado las lapidarias palabras de ese abogado constitucionalista. Todo aquel que trate de cambiar el sistema político en Estados Unidos empleando la violencia, todo aquel que conspire para hacerlo, tendrá irremediablemente un destino similar al de los que expone la noticia. Entonces, mi gente, entonces, ¿qué ustedes creen si vemos estas breves imágenes de lo acontecido el 11 de julio en Cuba? Y dígame usted, si teniendo en cuenta lo que establecen las propias leyes norteamericanas, si teniendo en cuenta cómo actúan sus autoridades y su gobierno, dígame usted si se es consecuente precisamente entre el discurso y la acción en aquel país. Veamos esto, mi gente. Y por supuesto, lo ponemos porque todos sabemos que cada vez que nuestros enemigos emplean el ejemplo del 11 de julio, sin percatarse de ello, están hablando de otra fecha heroica para este pueblo. Están hablando de otra derrota aceptada por el pueblo cubano al imperialismo. Recuerde usted que por aquellos días lo llamamos el Girón 2.0, con la diferencia de que el 11 de julio no llegó ni a las 24 horas. Pero veamos, mi gente, veamos estas imágenes y saque usted sus propias conclusiones. Vaya pensando, y de acuerdo a lo que ahora mismo acontece en Estados Unidos, ¿Qué le tocaría a estos delincuentes asaltantes por allá? ¡Ponlo! Alex, estudio. Por gusto, están acabando por gusto. ¡Vamos! ¡Vamos! Pírate, queroso, pírate Pírate Pírate, queroso En 10 de octubre, vean ustedes Esto es un auto de la Policía Nacional Revolucionaria Como lo viraron, viran encima de ellos Cestos tanques de basura Como apedrean este auto de la policía Miles de simpatizantes se movilizan hasta el Capitolio Derribando las barricadas de metal que rodean el edificio Afuera, elementos policíacos intentan contener a una multitud creciente Con bombas de humo para evitar que ingresen al Capitolio Una docena de manifestantes, algunos armados, ingresan al edificio Alrededor de las 3 de la tarde Muros, estaleras y andamios del Capitolio Son invadidos por docenas de manifestantes Otros llegan hasta las oficinas de los senadores Y se fotografían en sus escritorios Usted no me negará que a estos le concurrirían Aún más delitos que los que les están poniendo a los Proof Boy Sí, estos indudablemente por Estados Unidos Alarían más de 50 años Pero claro está mi gente Así se van desmerengando Todas y cada una de las campañas Que se orquestan contra Cuba Y por supuesto, como siempre les digo Con la participación del Departamento de Estado de aquel país Con las idiotas de su oficina para las Américas Radicada en Miami Por supuesto, para todo este tema mediático Sí mi gente, sí, así son Y por eso también, así son Los papelazos que hacen a diario Y hablando de papelazos mi gente Todos recordamos La ridícula y fantasiosa campaña Que el pasado primero de mayo Se montaron los enemigos del pueblo cubano Sí, de verdad se los digo Un amigo me decía Guerrero, guerrero No los vas a aprovechar ahora Y yo les decía No, 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 no No me los toques ahora Déjalos que crean que se están divirtiendo Déjalos que se sigan equivocando No los interrumpas Porque un idiota entusiasmado No debe ser interrumpido Y efectivamente mi gente Llegó el día Que estaba esperando el guerrero Y claro está No los puedo exponer a todos Porque recuerde usted Que las indicaciones que ellos reciben Para desarrollar precisamente Las idiotas que se le ocurren A la oficina del Departamento de Estado de Miami Oiga, cuando ellos dicen algo Ahí van todos los garrapatones Que se despetroncan Para tratar de ser los primeros Y en esto que vamos a ver Participaron todos He decidido mi gente Por cuestiones de tiempo Y de contenido Que me queda bastante Emplear solamente algunos De los que más dinero agarran A costa de estas subnormalidades Veamos mi gente Veamos que se estuvo diciendo En días pasados Y que por supuesto Acaba de ser completamente sepultado Por el pueblo cubano ¡Ponlo! Alex, estudio Ayer te dije Antes de terminar el programa Que el primero de mayo Habría sido suspendido Esta gente alega Que es por Gasolina Por el tema combustible Por el tema petróleo Yo te aseguro a ti Que es porque no tienen Manera de convencer a la gente De que participe Yo estoy seguro Yo voy a mí De que esta gente Lo que está consciente Es que si se les reúnen Diez cubanos Juntos Lo que van a empezar A gritar Que desgracia de vida Tenemos Cuba ha suspendido De último minuto Bueno, Cuba El régimen cubano Esa dictadura Han suspendido De último minuto Las actividades Del primero de mayo Así como lo ven Se quedaron Con las ganas Bueno Lo que se venía No era que diera Demasiado placer La cosa era a pie Y parece ser Que no había mucha gente Dispuesta A irse a pie A último minuto Dijeron Mira, mira Hay un sol que reja las piedras Pero Vamos a mejor Suspender esta historia Porque esto va a ser Un papelazo Bueno Por supuesto Mi gente Todos lo sabemos Eso es Mentira Y además Claro está Tronco de imbecilidad Pero Mi gente Mi gente Mi gente Siguiendo estas líneas Completamente Irracionales De mensaje Escuchemos ahora A uno de los lideruchos Del exilio Histérico Si mi gente Si Al que liderea Las pandillitas De viejitos Composteros Y viagreros Quien si no Nuestro amiguito Boronilla Escuchen esto Mi gente Y eso si Mientras escuchamos A Boronilla Y tal Y como hicimos Hace breves minutos Vamos a estar viendo Imágenes De lo que acontecio Hoy tempranito En Cuba Si mi gente Si He decidido Que como les decía Al tener tanto contenido Para hoy No me voy Ni a desgastar En esto Y además Vamos a darle Todo el espacio Que quiera En este programa Al verdadero Protagonista Del día de hoy Claro está El pueblo cubano Y que sea El pueblo cubano El que vaya Desmintiendo A todos estos Garrapatones Mitómanos Estafadores Chupadores De grans Si mi gente Si Estos vienen siendo Los chulos Del gobierno De Estados Unidos Ponlo Alex Estudio El régimen El régimen Le cogió terror Al primero de mayo Le cogió terror A una gran concentración Del pueblo de Cuba Esa excusa De que se concentraron En desfiles municipales Siempre hay desfiles municipales La gran diferencia Este año Es que no se atrevieron A hacer un desfile En La Habana Que es el gran desfile Del régimen Es más importante Que el 26 de julio El desfile El primero de mayo ¿Por qué no lo hicieron? Porque midieron Temperatura el 26 de marzo Vieron que el pueblo No fue a participar En el fraude electoral Y entonces decidieron Hacer esto De evitar Un enfrentamiento Evitar una explosión popular En un área concentrada Así que Como quieran verlo La cancelación Del primero de mayo Te indica La temperatura Que hay en Cuba Y el temor Que el régimen Le tiene al pueblo ¿Lo vieron mi gente? ¿Cómo está el boro? Dígame Si se puede estar Más liquidado Más descolocado Si se puede ser Más mediocre Y papel acero Oiga Y que no se cuidan Para salir a hablar Pero claro está Tienen que salir a hablar Tienen que salir a mentir Porque si no No cobran Mi gente Usted lo escuchó ¿Verdad? Que si el gobierno De Cuba Le cogió terror Al primero de mayo A una concentración Del pueblo Oiga Eso provoca Más que risa Lo mismo Lo mismo De siempre Que si la temperatura Que si el estallido Oiga Mi gente Se los he dicho Mucho cuidado La viagra Atrofia Las neuronas Viejitos Compoteros Y viagreros Vamos a darle Más suave A eso Y el problema Boronilla Es que cada vez Que suceden Estas cosas Y salimos A exponerlos Y a denunciar Su mediocridad Y sus papelazos Oye Todo eso Enaltece No hay duda Que mientras Los hunde a ustedes Enaltece El ejemplo De los gobernantes Cubanos Como decía Ahorita A mi gente Que sigan Que sigan No hay nada Con un idiota Con entusiasmo Para usted Ganarle una pelea Pero Escuchemos Mi gente Escuchemos A otro Compotero Llegar A sublimes Deducciones Pulo Albert Estudio Hay un factor También que posiblemente Ya está Orbitando Alrededor De sus mentes Acuérdate De la gran concentración De los chaucescos En Rumanía Y como terminaron Los chaucescos Arrestados En esa Demostración Tremendo ejemplo Si usted Lo acaba De escuchar bien Y por supuesto Al lado veía Lo que en realidad Ocurrió Hoy en la mañana En Cuba No, no No Viejito Compostero Viagrero Y terrorista No Lo que se vio En Cuba Fue un Apoyo Multitudinario A sus dirigentes Viste con que alegría Los saludaban Viste cuanto Los aplaudían Nada que ver Mi amiguito Con lo que Estás citando Pero mi gente Mi gente Mi gente Quien no podía Faltar En estos Análisis De la asamblea De la resistencia Si En los análisis Que organiza Boronilla Quien Quien Si no El asesino De cadáveres Los están Sacando Por detrás Los cadáveres Los están matando Escuchen Este nuevo aporte Que ha hecho A la causa Por lo Alex Estudio Esta es una Esta suspensión Es un indicativo Claro E inequívoco De la crisis Moral Política Y de fe De la propia dictadura Lo vieron Mi gente Si como siempre Poniéndole la tapa Al pomo Y claro Está proyectando Una vez más Los problemas De todos ellos En Cuba Porque con lo que Estamos viendo Se demuestra Una vez más Y no hay quien Me lo niegue Que donde en verdad Es claro E inequívoco Existe una crisis Moral Política De fe Y de mucho más Es precisamente En las filas Cada vez más Menguadas De la industria Del odio Contra Cuba Del exilio Histérico Claro está De los viejitos Viagreros Y composteros Pero miren Ustedes Lo que viene Ahora Después de lo que Hemos estado viendo Después de las Pruebas palpables Del tronco De papelazo Que han vuelto a ser Vean Ustedes El invento Con que se nos Aparece Boronilla Porque claro Está mi gente Tienen que seguir Mintiéndole Al departamento De estado Tienen que Continuar Chuleando El dinero Del contribuyente Americano Si Ese que ahora mismo No les alcanza Ni para ir A los mercados O para pagar La renta Esa situación Que ahora mismo Lleva Miles y miles De norteamericanos A vivir En las calles De aquel país Pues vean Ustedes Como desde Miami Una pandillita De vividores Estafadores Continúa inventando Para continuar Precisamente Chuleando Ese dinero Tumbando Mi gente Tumbando Los que si sudan La frente En aquel país Vean Y escuchen Esto Ponlo Albert Estudio Así que creo Que el régimen Está en una situación Muy difícil Lo importante Es que se dé El pronunciamiento Popular Que se dé El estallido Pero que sea Sostenido Y la fórmula Del 3x3 Y el paro nacional Es el camino Lo vieron Mi gente Oiga Eso 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 Yo lo he oído Antes De hecho Lo oí ayer Lo oí Antier Lo oí Antes de antier Lo oí Hace 4 días Atrás Hace 5 Hace Mi gente Esto es lo que repite Boronilla Todos los días Se nos estará Volviendo loco El albino Terrorista O será Que su sinvergüenzura Ha roto Todos los termómetros De hecho Mi gente A esta altura Cualquiera De las dos Me sirve Que clase De papelazo Cuanta Mediocridad Así que La fórmula Del 3x3 Así que El paro popular Boronilla Bueno Ahí estás viendo Las imágenes De como se materializan En las calles De Cuba Las historias Que ustedes Se inventan En el aire acondicionado De Miami Si Boronilla Otra vez Han quedado En ridículo Claro Yo sé que a ustedes Eso no les importa Porque hace mucho rato Perdieron la dignidad Y como les estoy diciendo Lo de ustedes Es cobrar Pero Oye Boron Déjame darte Unos consejitos Al calor De la alegría De la celebración Del día De hoy Boron Mucho cuidado Con los guardaespaldas Karatecas Y tu mujer Si Boron Si Los guardaespaldas Karatecas Que te has comprado Después que dijiste En plena televisión De Miami Que el guerrero Había entrado En tu casa Que había hablado Con tus vecinos Y que tú Y que tú Te sentías Muy mal Por ello Ahora el guerrero cubano Que es un sitio De la inteligencia Castrista Para intimidar A la oposición Ha publicado La dirección de mi casa Y una fotografía De mi casa La amenaza También dejó entrever Que desconocidos Ingresaron Ilegalmente En la propiedad He tomado Todas las medidas Que tengo que tomar He tomado Todas las medidas Que tengo que tomar Para defender Mi familia Y mi casa Y repeler Cualquier agresión Ay, boro, boro, boro Que nadie sabe El lugar Donde pisa Resulta ser Que ahora Te estás poniendo En peligro Tú mismo Sí, boro, sí Y mira bien Porque te estoy Advirtiendo A tiempo Ojo Con tu mujer Y tu guardaespaldas Después Te saco aquí Una foto Te pones bravo Conmigo Y mira Como te estoy Advirtiendo A tiempo Boro Tu mujer Está necesitada Tú sabes bien Que yo Lo sé bien Y no precisamente Te va a posar Boro No, 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 no Ay, boro, boro Mira que eres Pendejo, viejo ¿Para qué Tanto guardaespaldas Boro? Así tú quieres liderar Una supuesta Cuba libre ¡Sos pendejo! Usted es lo mismo Con guardaespaldas Que sin ellos Al final Como te decía Te sigo tomando El café Mira Ah, ahorrate ese dinero Por lo menos Porque yo Te sigo organizando La cocina Te sigo recogiendo El patio Te sigo botando La basura Y si hace falta Hasta le cargo La java A tu mujer En el mercado Te doy Mi palabra Boronilla Ah, y boro Otra cosa Puedes contratar Si quieres A la 82 División Aerotransportada Que al final Voy a estar Respirándote En la nuca Si, trozo de guayabito Pendejo Te lo repito No se te ocurra Mudarte por gusto No gastes tiempo Ni dinero En eso No me chives La cintura Cargando cajas Porque al final Boro Al final Siempre voy A saber Para donde Vas Ah, y por cierto Boro Para que veas Que yo Te cuido Chequéate la presión Con que no me gusta Como están Últimamente Tus parámetros Ah, y eso sí Cuidadito Con echarme La culpa A mi Tu sabes bien Que no te estás Tomando el medicamento A la hora Establecida Y no me gustan Repito Las cifras De presión Que estás teniendo Toma eso De la mano Boro No te me puedes Descompensar Que enemigos Como tú Boro Son los que necesitamos Si mira Como lo estoy Demostrando En este programa Por favor Boro Baja las grasas Que estás comiendo Muchas Come más vegetales Y más frutas Si Porque el estrés Boro El estrés No te puede dar Por eso Que después Tengo que ir Para el hospital Y estar yo Cambiándote Los pampers Y créeme Boro Que no estoy Para eso Y te lo he dicho Ya un montón De veces Cuando salgas De la casa Apaga las luces Que la corriente Se pone Cada día Más cara En la Florida Y te lo digo Y te lo digo Y tú no haces caso Chico Ahora Boro Tengo que dejarte Por hoy Si Porque tengo Otro casito Que requiere De mi atención Otro Que no es Carmienta Mira que he demostrado Su mediocridad Mira que he demostrado Su mitomanía Oye Y sigue Sigue Y sigue Regalándose Si Otro idiota Entusiasmado Que lo dejo llegar Hasta donde yo Quiero Mi gente Vamos directico Al asunto Claro está Que se trata Del ratón Puntón Oiga Mire que a este tipo Le ha costado caro Atravesarse En el camino Del guerrero Pero este es de los que Tropieza No dos Ni tres No, no, no Miles de veces Con la misma Piedra Les propongo Algo Escuchemos Mi gente Lo que en el Pseudocanalucho Cuarenta y uno Claro Que es mentiroso Como ninguno La cueva De ratas Donde se esconde Pentón Se ha estado Diciendo En los últimos días Escuchen bien esto Mi gente Porque se trata De una de las mentiras Más aberrantes Y descaradas Que le han soltado A su triste Y escasa Audiencia Esto es un reflejo Mi gente Precisamente De la frustración Y desesperación En que vive hoy La industria Del odio Contra Cuba Pulo Albert Estudio Una madre cubana Acusa a uno De los hombres Más poderosos De Cuba De atropellarla Y dejarla En la más Absoluta miseria Mario Pentón Con esta Estremisedora Historia Mario adelante La vida La vida de esta cubana Cambió radicalmente También la de su niño Un pequeño Que tuvo que ser Operado de emergencia Igual que ella Tras ser atropellados Por el nieto preferido De Raúl Castro Alias El Cangrejo Así Con temor Comienza Yudelki Peña Su testimonio Esta madre cubana Asegura que fue atropellada Por Raúl Guillermo Rodríguez Castro El Cangrejo El nieto preferido De Raúl Castro Lo vieron mi gente Antes de ver más Les adelanto algo Como les decía Eso es Mentira Si mi gente Si Una vez más Montan una historia Completamente falsa Encima de una media verdad Si Van a ver más adelante Porque encima De una media verdad Como usted Acaba de escuchar Por supuesto No puede faltar Su niñito En la historia Busca mover Resortes sentimentales Para que usted Al final Termine odiando A la cruel dictadura Y al supuesto Responsable Del accidente Pero Escuchemos Mi gente Escuchemos Un poco más De como se han armado Esta historia ¡Pulo! Albert Estudio Yo soy Yudelqui Peña Fonseca Tengo 19 años Y tengo 3 niños Quería informarle Que yo soy La accidentada Por el nieto De Raúl Castro Llamado El cangrejo Según el testimonio De Yudelqui Peña El cangrejo La atropelló Cuando iban En un coche De caballos Hacia la iglesia En Mayarí Holguín Aunque le prometieron Ayuda La familia Del dictador Raúl Castro No ha dado la cara Según el testimonio De Yudelqui Peña El cangrejo La atropelló Cuando iban En un coche De caballos Hacia la iglesia En Mayarí Holguín Aunque le prometieron Ayuda La familia Del dictador Raúl Castro No ha dado la cara Lo vieron mi gente Oiga por cierto Quiero comentarles Algo ¿Cómo es posible Que por ejemplo Cibermentiras Sí Cibercuba También se haya sumado A esta campaña Cuando ellos mismos Hace un año Estuvieron reportando Sobre este accidente Sí Es apenas Una duda Que tengo Sobre la mediocridad Que patentizan Todos esos medios Dependientes Del dinero Del gobierno De Estados Unidos Toda esa industria Del odio Y de la mentira Sí Mi gente Sí Porque está Más que demostrada La intención Descarada De mentir Por parte Del ratón Puntón Y el resto De la bandada De auras Tiñosas Tiñoseras Que se han hecho Eco de esta mentiraza Les propongo Ver rapidito Lo que recoge El citado artículo De cibermentiras Como usted puede ver Cita El accidente Apenas Horas después De haber ocurrido Oiga Incluso Cuestionan La alta velocidad A la que andan Los carros Tours Por las carreteras Cubanas Sí Porque el accidente Ocurrió Con un carro Tours Y claro Está Absolutamente Nada Pero nada Que ver Con el cangrejo Mi gente Estos mal nacidos Son tan Pero tan Mentirosos Y burdos Que una vez más Se desmienten Ellos mismos Pero repito Con que historia Se nos ha bajado El ratón Puntón Mi gente Mi gente Mi gente Por supuesto Que sobre ese accidente Hubo un juicio Por supuesto Que también En ese juicio Hay acusados Y les asevero Algo Esa muchacha A la cual No voy a atacar Porque es real La situación Que padece Y porque además Está siendo Visiblemente Manipulada Claro mi niña Lo sabemos todos Pero esa muchacha Miente Deliberadamente Es completamente Falso Que el cangrejo Viniera manejando Ese carro O que para nada Siquiera estuviera En el lugar De ese accidente Eso mi gente Es una total mentira Es increíble Como esta gente Suelta en cualquier cosa Sin comprobar Absolutamente Nada Oiga Eso ni es periodismo Ni es vergüenza Ni es dignidad Ni es la cabeza De un guanajo Hay que ser Descarado Para soltarle Una mentira Totalmente Incongruente Como esa A su propia Audiencia Y si mi gente Si Digo totalmente Incongruente Porque quien lo desee Puede buscar La citada Publicación De Cibercuba Oiga La que hizo Incluso Cuba Debate Si Nuestro medio Cuba Debate Cubriendo Ese accidente De donde Se inventarán Las historias Mi gente Estos Narnianos Y por supuesto Mi gente La media verdad Es que efectivamente Ocurrió el accidente Y efectivamente Esa muchacha Y su hijo Padecen Las secuelas Citadas Pero Absoluta Absolutamente Nada que ver Con el cangrejo Estamos Mi gente Ante una Burda Baja Y sucia Manipulación Mediática Y Les digo Más Mi gente En el mes De abril De este año Esa misma Muchacha Ocupó Ilegalmente Un local En la villa De alojamiento Del Castillito Perteneciente A la empresa De comercio En Holguín Y allí Permanece Hasta la actualidad Junto a otras Dos familias Y su permanencia Fíjese Teniendo en cuenta Las condiciones Físicas Que padece Su permanencia Allí Ha sido Autorizada Por el gobierno De la localidad Si mi gente Si Así de mala Es la revolución Así De desatendida Está La muchacha Ah Les tengo que decir Que además Recibe La chequera Establecida Para casos Como ese Por la asistencia Social Entonces Mi gente Existe algún Respecto Allí en Miami Por parte De los Pseudocanaluchos Y Pseudoperiodistuchos Que a diario Le mienten Repito A su propia Audiencia Como siempre Les digo Se puede creer Absolutamente Nada De lo que Publicen O digan Cualquiera De estos Pseudoperiodistas O cualquiera De estos Pseudomedios Si Mi gente Si Se casaron Con la mentira Si Contrajeron Matrimonio Con la mentira Y jamás Pero jamás Se divorciarán De ella Atentos todos Porque Las mentiras Continuarán Pero para eso Está La verdad La verdad Que la aplasta Por completo Ratón Puntón Anótate Otra Mi gente Con esto Me despido Por hoy Recuerde usted Nos vemos El domingo En la noche Y les adelanto Que vengo Con un programa Especial Hasta el domingo Mi gente Y les adelanto ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.